La verdad que sí, es saber que la cultura para nosotros es muy importante y poderla llevar a toda la gente, toda la gente, la gente que puede parar una entrada y la que no, que pueda disfrutar de este espectáculo con la categoría de este maestro, que a todos nos conmueve, sobre todo esa cosa que tiene el argentino, que no tiene diferencias de razas ni de credos. Esto porque nació acá, se crió acá, en nuestras calles y en nuestros barrios, donde siempre los argentinos hemos jugado con judíos, musulmanes. Él lo dijo, eso le creó una impronta a él de no tener diferencias en el mundo. Él creo que es un ejemplo que debemos tomar. Argentina debe ser eso, no debe tener diferencias ni divisiones. Lamentablemente los que hoy nos gobiernan, tratan de dividirnos y no saben que los que venimos de una generación ya de muchos años, jugábamos en la calle con cualquiera y éramos todos amigos. ¿Cómo va la gestión de Díaz Pérez? Mala, para mí no existe, no existe directamente. Cualquier vecino de Lanús lo puede decir. No lo digo yo, lo decimos todos. No existe, no existe la gestión. No tenemos gestión. Y bueno, para la enfermedad de Lanús, que no hay gestión, el remedio de Néstor Indecchi, que es nuestro conductor, y de eso sabe. Y estamos yendo barrio por barrio, vecino por vecino, casa por casa. Que lo conozca nuestro candidato, que es un muchacho del barrio que, bueno, llegó a lo que llegó, por su capacidad y por su tenacidad y por su ganas de hacer. La verdad que gracias al gobierno de la ciudad y por habernos invitado y haber tenido la posibilidad de traer a muchos vecinos de Lanús. No es la música que más me gusta, pero siempre es bueno estar en estos momentos culturales que son únicos y que haya nacido en estas tierras un maestro como Barenbo. Y la verdad que es más que gracias a Mauricio Macri y a Hernán Lombardi por haber dado esto a los argentinos. No podemos conseguir un país y el proyecto de país que nosotros tenemos sin un proyecto cultural. En la ciudad hemos dado muestras de eso, integrando a todos los sectores sociales a través de la cultura. Ayer en Lanús también dimos una muestra de eso, gracias a la subsecretaría de tercera edad, que pudimos llevar circo de adultos mayores para festejar el Día del Niño. Y bueno, el proyecto nuestro en Lanús contempla muchas actividades culturales que vamos a implementar desde la Intendencia. Hoy la juventud tiene muchísimos problemas, lo vemos a través de lo que vemos en la calle. Los chicos ven en sus casas la falta de alimentos, la falta de trabajo, no pueden ir al colegio. Entonces tenemos un trabajo muy arduo por delante que es a través de la cultura y de la educación volverles a darles la preocupación de que tengan que estudiar nada más. Y a través de la cultura el esparcimiento y eso lo vamos a lograr cuando tengamos a Mauricio de presidente y que sus padres tengan trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!